Última mezclada A ver, ¿quién tiene el 000011? Graciela se llama Grigio en apellido Bueno, por suerte está, a él vino de final de la noche De estos 100 años de la selección española Se va con una compañera anteriormente, son pasajes para dos Gracias, ya se tendría que ganar el sobre Gobernar Simbólico, si les va a tener que ganar la fecha Pasar por la agencia Bueno, un nuevo aplauso para Graciela La ganadora de la Fiesta España Aplausos Aplausos